1, 2, 3, 4 Se refleja en el difícil mundo Yo quiero que se compren que lo vas a ocurrir Usa las hebras, aire Corta la luna, si mora Es una voz fina, ya grande Se convirtió en la noche Abre con alas del fondo Lejos a vida inmensa, frontera Pude escapar de mis ojos Se convirtió en la noche El destino te encontras yo El destino te hizo lágrima Como lágrima de la ciudad El concierto del andar Se refleja en el difícil mundo El cielo que nos escondré En el ocaso como un animal Y cruza las piedras del aire Y corta la luna, diamante El destino te hizo lágrima de la luna, diamante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!